bienvenidos amigos a una nueva edición de player one donde el gaming es deporte y donde te mostramos semana a semana toda la actualidad en cuanto a deportes electrónicos y videojuegos en la pantalla de taste sports una nueva media hora para compartir junto a ustedes y en este primer bloque estaremos disfrutando de lo que fue la gran final de la unity league de contra strike global offensive entre malvinas gaming y cos cuarmi malvinas llegó a esta definición habiendo perdido un solo mapa en todo el torneo y justamente fue contra su rival de esta definición contra cos cuarmi que terminó segundo en la temporada regular la final fue al mejor de cinco mapas y fue realmente imperdible la compartimos así en player one vámonos más adentro de mirage ronda número uno la final de la unity league flow entre cos cuarmi y malvinas gaming cantaba la información de una abuela soma dillian no puede conectar tampoco dillian iba marcando desde palacio haciendo de cortito haciendo de cortito siguen buscando a bicho bicho que sigue bailando detrás del site ahora se ha hecho una bala por parte de de león hoti que estaba consiguiendo la baja sobre andrew de león que ahora se estaba quedando sin bala hoti hoti se complica demasiado hoti pierde contra de león de león lo van a terminar colapsando primera ronda para malvinas ahora va a esperar justamente a hoti mientras que van a tratar de robar la atención desde liga mil 932 recibe el humo se abre doble para el sac sac pegados verse caso lo va a tradear cantaba la información de que había dos jugadores más esperando desde liga asomaba el rurru no podía fax boli ahora cantar hace cuatro quedaban dos jugadores vivos de malvinas dillian que está esperando asomar verse caso que quiere ganar la parte de la reja y lo de primero no lo que le pega verse caso hoti que sigue esperando que alguien venga por las espaldas verse caso recibe daños en las espaldas por parte del rurru que ahora perdía la vida verse caso finalmente hoti 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 no puede cofre la ronda para cos cuarmi y va a tratar de molestar nahuel sale a buscar nahuel blanco blanco 2 doble para el oso ya salí a recolectar la miel de esta ronda número 9 se queda con 2 igualmente verse caso viene viene chequeando acá 1962 se queda con la baja de verse caso cantar hace 4 fax igual sale a buscar el trade no asoma a nadie y nahuel va a tener el 4 kill y nahuel va a tener el 4 kill nahuel 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 ronda para cos cuarme ya van dominando liga baja de predis sobre nahuel atención con malvinas estaban tapando todo listo y tontoño de bicho sobre el rurru dillian también conectaba una lo van a buscar a dillian blanco quedaba lo quieren shutear predis saltaba a dillian otra más la segunda para el bicho que sigue insistiendo con el shoot para ver que está esperando las espaldas lo va a encontrar a bicho bicho igualmente se lleva uno más pero saca la doble y completa 1962 ronda para la cos cuar me la primera que llegaba para la cos cuar me que está encendida que está con ganas igualmente se vuelve a mostrar y puede ser la muerte frente a bicho rompió por liga bicho con la segunda hay un tercer jugador que era nahuel que cantaba en hace 4 bicho entonces pasaba detrás de nuevo y verse caso que va a tratar de pasar 60 veces ventaja de posición para el rurru que se lo lleva quedan 3 contra 2 ahora la ventaja numérica para cos cuar me pero bicho 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 estaba cantado el rurru y quedan dos contra dos y pasaba para ct sigue esperando bicho encerrado cuatro que el de la machine para poner esto 8 a 5 ya viene bicho somando junto a predis pero donde se tiraba nahuel justamente a la boca del lobo la boca de predis el rurru que está esperando a verse caso ganaba con la mp 9 y ya van retrocediendo de vez finalmente bicho estaba quemando predis encuentra la baja de 1.62 pero antes había perdido la vida bicho estaba disparando dillian se cantaba la posición lo sigue esperando faxwell que dice mejor planto mejor amado tiene la cobertura de predis las balas que aparecían por parte de hoti y predis el que lo terminaba faxwell que da su presencia a dillian contra el mundo planta la c4 y sí sí pedían que aparezca el federal y acá están los ct sumando los federales pero lindo pero se va a definir mano mano dillian contra predis y muy lastimado en 30 de vida predis en l siempre con una mac 10 lo veo en la mano a predis silencioso caminar verse caso contra el rurru el rurru haciéndola de perdía ahora predis guarda con esto quedaba en 3 de vida le pegaba a verse caso le pegaba a predis quedaba en 3 de vida a ver verse caso le está caminando tiene 12 el rurru otro vamos por el rurru ahora si no era dillian el que finalmente se lo quedaba 2 contra 2 poquita vida para el rurru ya estaban cubriendo las espaldas mientras que faxwell venía desde mercado hoti que está esperando a ver si puede comer las espaldas dillian lo ven le tira no le puede conectar va a tirar el fuego el rurru puede complicarse con ese fuego no, no logra molestarlo del todo busca aaaah dillian y al rurru una para cada uno la dupla charruba casi una bala de morir cada uno buen lateo para confundirlo a bicho en este 1 contra 2 que le puede costar el mapa se movió se adelantó el rurru si 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 pelea close de sándwich a ver bicho no quiere hacer mucho ruido poder individualizar a dillian vio la sombra le ve la sombra y no puede ganar dillian pero si el rurru va a cerrar el mapa llega a escaparse cuando lo estaba corriendo gaby gaby que no encontraba a nadie más hoti que está esperando dentro del sec también estaba faxwell una baja para android y otra para hoti y oh hoti que es sacando bala c4 y con esa doble kill como hoti la hoti resquiciado le pega a frenar hoti 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 1962 ahora contra el mundo hoti 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 están corriendo en este momento se está metiendo corre 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 tiene que retroceder el oso están todos en triple y 1962 que le sorprende por la espalda y le rompe la nuca hoti dillian que le gana se lleva el primero que es el segundo y lo logra también y le falta uno y se lo lleva también dillian le queda solamente uno para que se lleve un 4k piado en triple también lo vemos al muchacho a 1962 se está por mandar a ver si puede sorprenderse que estaba por ahí redireccionando se llevaban a dos cabezas y estaba dillian igual evitando que se meta el triple a través del humo para el caballero para legolas que sale mirando a ver si lo encuentra y si 4 para legolas 4 para dillian de espaldas perdía perdía la primera baja salía a buscar fan cuando perdía ¡Gaby! 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 ¡Gaby 4! quedaba Hoti solito en el side de hace lo lleva a frenar Gaby 4 kills desquinceado impasable rompe la gallina Hoti lo busca Gaby ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Legaron el mapa! ¡Esto es victoria para el Coscu Army! ¡Gaby! y va corriendo por ahí y va la flash para que entre franar se tira directamente en 360 se lleva el primero y queda solamente uno detrás del side y Fakwell que tiene la posibilidad de sorprender le tira un tiro en el medio del pecho al morocho y tiene una más ¡No! ¡Uscop de parte de Fakwell! son a caer las latas y se viene el rush intenso se están mandando todos por metal se tiraban directamente por el ducto para ir a B y está mirando por ahí Gaby que se lleva uno se quiere llevar el segundo pero no puede Fakwell que le ganaba está encerrado cantado en la posición y el oso que le gana quedan 3 contra 4 está empezando a correr con el tiempo en contra y le ganaba Bicho Bichotti a Franagre Andrew quedaban solamente 2 de los chicos de Coscu Army vienen bajando las escaleras y lo dejaban totalmente ciego a Dillion que tiene una pena a mano están los 2 de Malvinas Gaming abajo en sombra en oscuro llamalo como vos quieras pero están juntitos de la mano ahí abajo a la izquierda donde está mirando Dillion en este momento Facherito ahora con la foto nueva que nos trajo Ala Unity League Flow viene caminando Jotti que le gana al oso queda solamente Dillion que nos catima en guardar esa P y quiere ganar la ronda como puede como quiere se intuye que pueda haber alguien ahí si se tira va a hacer ruido salen los 2 le pone una le quiere pegar el segundo y también le gana no tiene pinza me parece el compañero no le alcanza es reciente tiro Jotti que le pone una y esto va a ser para Malvinas Gaming 9 a 5 Factual que viene caminando por ahí Micho que tira a través del humo le tiraban una de estos muy buena quedaban 44 puntos de vida de 44 24 Micho que pierde contra Franagre queda solamente Factual situación de 1 contra 1 lo acaba de ver el laboratorio y lo dejaba abajo de vida la quiere sacar de una tiene pinza tiene pinza tiene pinza tiene pinza la saca de una la saca de una la saca de una y la ganó Faxo a la ronda número 22 Nahuel que va igual con 4 balas en el cargador y no va a poder cuando asomaba Freddy lo borraba para terminar con el KD nivelado en 18 viene ingresando la gente de Coquarmi para plantar Frenar para tratar de despejar detrás del site donde estaba Bersecaso donde perdía la vida Nahuel Frenar no puede ahora se lleva uno antes de caer el spray transfer de 1962 uno contra uno viene Faxual comiendo las espaldas ahora Gaby no creo que se le espere viene Faxual viene Faxual viene Faxual viene Faxual Faxual dominaba Freddy cuando ya viene avanzando Nahuel cuando ya viene buscando cuando ya pasaba cuando le habían tirado un fuego pero sigue avanzando la linda baja de Nahuel sobre Bersecaso también quería traer uno más doble para Nahuel pero piensa así Hotti descontando Nahuel y ahora quedan 3 contra 3 ahora guarda con Hotti que va a tirar ese fuego pero ya habían pasado viene tratando de avanzar por acá Freddy se daba vuelta con los ajustes 1.962 comiera ese pal no se le ganaba a Faxual atención ahora quedaba Faxual 1 contra 2 buscando sabiendo que un jugador se le había adelantado de estar en basura lo espera Gaby Faxual va con la USP en distancia corta sabiendo que los dos jugadores estaban dañados el tema es que Dillion no tiene tanto tanto daño pero esta juego tiene chaleco Dillion sin chaleco y va plantando Faxual Gaby 1962 se lleva la triple kill ronda para Coscuarmi dejando las cosas 2 contra 2 ya estaba llegando Nahuel para tirarla de esto al side igualmente la secuestra que todavía no había pasado apenas apenas temprana igual la segunda de esto si es muy buena a ver Dillion a ver Dillion no el partido sobre Freddy quedaba en 11 de vida Verse Caso tratando de buscar la ronda se vuelve a abrir un poquito lo buscaba Dillion no podía conseguir el disparo atención con Verse Caso que trata de sacar la ronda en 100% de vida Nahuel que busca que Verse Caso se vuelva a mostrar Verse Caso se la jugaba Dillion con esta otro tiro más a ver Gaby a ver Gaby a ver Gaby lo encuentra de espaldas a uno la D no termina de caer 25 segundos se queda con la baja no perdía contra Freddy ganaba Nahuel por el otro lado 2 contra 3 tienen que plantar antes que nada verse Caso y Freddy para mandar esto al overtime 2 contra 3 a ver Freddy Freddy no está muy bien parado consiguió una baja importantísima Verse Caso ahora por largo sabe que hay uno en banco lo vio lo vieron a él ganó mano a mano tiene dos flash tiene dos flash ahí te da Nahuel a ver Verse Caso Verse Caso es un overtime y esta puede ser la baja importante mira como hay un totem de 3 personas para que Verse Caso pueda tener visión sobre Nahuel si que avanza por acá lo van a buscar a bicho bicho encuentra frenar y perdía la vida de Nahuel queda solamente la dupla charrúa si Andrew y Dillion saltaba buscaba información baiteaba el tiro de Faxual que ahora se queda marcando mira Dillion como se la juega el Rurro ya cae eliminado lo busca lo busca la Dillion roja no 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 papá y no vamos al tren ojo Olof estaba por ahí avanzada por Roja no podía bicho le ponía buena igual Dillion no encontraba a Freddy del otro lado está Gaby que se llevaba el primero y encontraba el segundo también muy buena la reacción Jotti que estaba saliendo era el último que quedaba y me parece que 1962 está sacando la información necesaria para ponerle la última bala y llevarse esta ronda al bolsillo y ahora bicho le ganaba al oso y está tirando sumo para que no pase nadie por liga le sabe se le abre Gaby perfectamente quiere buscar uno más Gaby con el sac 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 tirando nuevamente pero le entraba en el pecho y Freddy que lo intercambiaba son 2 contra 2 quedan 10 segundos para que se termine la ronda y sale el rubro tratando de buscar salta y lo ve y se lleva el primero y tiene encantado el segundo lo quiere tratar de sacar del mapa y Faxwall que tiene AP mira para cualquier lado le encuentra a Dillion va el humo también viene Dillion mirando se lleva el primero excelente y bicho que sale tratando de mirar para el lado de eléctrica se lleva el primero que era el oso están avanzando para el side ahí encuentra una bala en la cabeza bicho de parte de 1962 con cariño le decía aaaah 1962 que volvió a tirar y encontraron la cabeza de Jotti muy cerquita de bomberos detrás del humo y Faxwall que queda solo y no entiende como se perdió esta ronda como quedó de manera favorable pero la esperanza lo último que se pierde quedan 55 segundos todavía tiene la oportunidad Faxwall con el AP porque tiene la mochina en la espalda y puede redireccionar para donde él quiera Andrew que viene por acá que no quiere hacer duro Faxwall que lo trata de ver se canta de Skull saca al AK-47 el rubro que lo va a ir a buscar con toda la fuerza la naturaleza frenar que recibe un tiro en la pierna está retrocediendo Faxwall con la mochina en la espalda y el AP Andrew que lo puede ver le puede romper la cabeza Andrew, 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 Andrew el rubro que cierra esta ronda clave que mala situación va corriendo por primera le tiraba un fuego para que no le puedan avanzar y lo encontraba el oso desde la parte más baja que mal posicionado quedó Faxwall franar que queda 26 puntos de vida se abre por acá y franar nuevamente lo encontraba bicho situación de 2 contra 5 qué complicado está en este momento verse caso que quiere asomar desde ese té y lo encontraba el oso Freddy es el único que queda y cantaba su posición lo que le pone Gabi está tratando de sorprender por segunda el rubro que daba la vuelta está y lo encontraba Jotti se filtró nomás y le pone un tiro en la cabeza no te la puedo creer como se le da vuelta el rubro todavía tiene bastantes recursos la Coscuarni insisten en B insisten le pasaron a Jotti a ver Jotti ese fuego le incomoda mucho Nahuel pega la primera buena entrada pega Fragul pega el rubro también todo Coscuarni empieza a limpiar el side de B tremendo lo que están logrando para llevarse este partido verse caso contra el mundo no va a poder con el rubro va a ganar la Coscuarni señoras y señores tricampeones de la Unity League Flow clausura supercopa y apertura ahora segundo bloque de Player One en la pantalla de Taze Sports en el primero vimos la gran consagración de Coscuarni frente a Malvinas Gaming en la final de la Unity League de Counter Strike Global Offensive en este segundo bloque tendremos una entrevista pero no cualquier entrevista sino un libero versus 2.0 que nuestro compañero Mati Perizzioli le realizó a Marquito Navaja el streamer de Cruisports el equipo de deportes electrónicos de Sergio El Kun Agüero que hace un año comenzó a streamear y realmente la está rompiendo estuvimos en su peluquería en la parte VIP donde le corta a influencers a músicos a jugadores de fútbol y nos contó un poco de su vida y también obviamente enfrentó las preguntas picantes del libero versus vamos entonces a ver la entrevista con Marquito Navaja Navaja VIP estamos en el lugar donde nace la magia y acá pasa la magia los cortecitos acá vienen los artistas así que que nada estoy ready para hacer este este libero versus yo lo que diría es que estilo de música te gustaría que vaya de fondo y yo soy yo soy medio fiesta medio joda un ferpa fer palacios una cumbiesita ahí reggaetoncito algo parecido arriba algo arriba y que arranque la magia que arranque el libero versus 2.0 muchísimas gracias vamos ready si no hubiera sido streamer habría sido volvería a la peluquería lejos como nació la peluquería cuando yo tenía algo de 13 14 años que volvimos estábamos viviendo en el sur y mi viejo se la jugó metí una pelu en el barrio y arrancó arrancó empezó a crecer empecé a cortar gratis porque también para aprender y no eran crestas que se me iban se me metían más de un lado y por ahí quedaba finita y del otro lado no eran un desastre cuál es la especialidad de la peluquería especializamos en hacer degradé que es el corte que tenemos todos viste que te pelan abajo cada vez más oscurito en ese carlitos teves le copió el look a marquito navaja jajaja lo vi lo vi no 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 le quedó muy bien a la pache eh lo podés invitar para que se venga a hacer algo algo copado estabas invitado carlitos navajas bip una piña de ese brazo te vuela todo pa escucha yo no pego por ese tema amigo mirá porque crees que tenés tanto éxito como streamer que difícil eh cuando me suelto cuando entro en confianza con la gente la posta perdón la palabra estoy hecho un boludo y estoy todo el día ahí haciendo cosas haciendo reír a la gente nos reímos juntos eso yo me mostré en esa parte donde soy más gede digamos como es la vida de un streamer y la mía es un desastre porque yo streameo de noche elijo streamear de noche y arranco tarde ya arranco a las 10 10 de la noche y mis stream terminan algo de 3, 4 de la mañana a veces se me tira hasta las 6 y nada ya el otro día ya arranco medio tarde porque encima me encanta dormir y arranco a la 1, 2 del mediodía así que a esa hora te levantas si tengo los horarios un poquito cambiados como definís al Kun Agüero como streamer no buenísimo bueno él lo que más tiene lo habrán visto es la naturalidad esa que decimos que agarró empezó jugando al FIFA perdía puteaba es muy buen streamer muy buen streamer gol no no dejante joder no juego más que significa trabajar con el Kun Sergio Agüero al principio fue una presión jajaja pero no un prestigio te da estar en el equipo del Kun es hermoso tener relación con él no no es una locura está muy bueno un día que me despierto y tengo un audio de whatsapp del Kun y entro pum bus conocida que soy Sergio voy a hacer un equipo de eSport eran como dos minutos cuando empezó a hablar los 30 segundos estaba llorando diciendo no lo puedo creer o sea ya estaba diciendo que sí antes de escuchar el audio no sé si te enteraste yo estoy creando un equipo de eSport y bueno la verdad que me gustaría tenerte y así poder hacer cosas juntos qué te parece uh no no lo puedo creer sí obvio de una de una Kun qué dijiste el otro día cuando hizo el posteo de que se iba del City cerró una etapa muy fuerte fue muy fuerte y nada quiero saber a dónde va y no sé me gustaría verlo con Messi en el Barça me encantaría y si no no sé si que venga el fútbol argentino Coni si te llama el Barça con lío por favor te pido me encantaría de qué equipo sos hincha de chiquito de boca de boca de boca siempre boca cuál es tu primer recuerdo como hincha de boca yo estaba viviendo con mi abuelo chaqueño fanático de boca loco me puse a llorar me puse a llorar porque estábamos jugando horrible estaba jugando Riquelme yo fanático y nos jugamos nos dábamos dos pases y metimos un bolchazo a lo último y la empujó Silva y lo gritó y yo salió afuera y me acuerdo que salí gritando a llorar canción preferida de la hinchada de boca River decime que se siente River decime que se siente haber jugado el Nacional te juro que aunque pasen los años nunca lo vamos a olvidar algún jugador de boca te invitó a la bombonera alguna vez? fuimos a la cancha con mi viejo fue la primera vez que fui a ver un partido ganamos contra Arsenal no? vení Gordon vení esa vuelta me había regalado las entradas de Naitan si Naitan él le cortaba el pelo y nos regaló una entrada una entrada porque no conocíamos la cancha y para que no no sé si un fenomeno un fenomeno como llegas a hacerte streamer? empezamos a tenerlo a Coscu y un día Coscu me dice también podrías streamear porque tenés la chispa no se que yo no caí en el momento después me estoy yendo a casa y digo pero está diciendo el uno llamé un amigo lo invité a la plaza le digo Leo vamos a la plaza que te quiero contar algo que pasa si empiezo a streamear y los pibes dale 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 y nada después la pandemia que la cuarentena nos me dio el último empujoncito y me largue del celu y después pasó todo esto en que gastaste tu primera plata como streamer? cosas para mejorar el stream todo para mejorar el setup y que se ponga todo más lindo un apodo de chico? Paquito un ídolo de chico? Riquelme Riquelme me hizo en la infancia gol preferido de Román? siempre tengo presente el que le hace de tiro libre a River en la bombonera Atención que hay más grité, lloré, patalé y todo la gremio que la hace del costado del área que la pone en el otro palo yo creo que ese es el que más presente tengo quien es el mejor streamer en la actualidad? y siempre jefe siempre Coscu Coscu es el uno es el pionero de todo esto y cuando aprende es él es él que vale es la revelación que vos decís che me gusta mucho lo que está haciendo él yo creo que que Juaco López si Juaco López y Pimpe esa dupla está muy fuerte como conociste a Román? Román se corta el le cortaba a mi viejo en el auto y me dice hoy vas a conocer a Román vamos que le voy a cortar el pelo yo ya estaba así y no queríamos generar un momento incómodo entonces cada vez que me pasa algo lindo o malo lloro antes de entrar al local al boliche me dice si lloras no venís más eh ya está unas ganas de llorar me agarró ya entré y lo voy armando metro y dije no lo puedo creer me la aguanté no lloré no lloré me sacó una fotito todo ¿con qué otro famoso tenés buena onda? los chicos independientes Fabri Buster era una máquina Mingo Mingo Domingo Blanco los chicos son muy piolas también vino a la peluquería Drupi Rigoni esa vuelta también son una máquina con eso nos conocemos hace poco pero ya lo vi tres veces nos quedamos de ris el platinado ese ¿se lo hiciste vos? no no yo no el próximo se lo voy a hacer yo y se lo estoy contando ahora el más coqueto que pasó por navajas del fútbol es muy poco no se cortan el pelo ni jode uno que también pide cosas raras pero no no es coqueto porque no le importa en realidad pero pide cosas raras Ale Canigia pasamos por todos los looks hicimos todo rojo rosa pelante merd pelado mal ¿qué más? cresta cresta antes ¿te acuerdas cuando me hiciste el look? la cresta rubia antes de irme a Chile al Radity el famoso taza el taza Ale Canigia está loco pide una trenza la semana se la saca y pide un color está loco con Ale íbamos a la casa a jugar al FIFA un vicioso cada vez que iba me comía cuatro una calentura me agarraba un sueño pendiente un sueño pendiente conocer a Messi una charla pendiente en tu vida con el Kun con el Kun me quiero juntar a hablar un montón de cosas toneladas ¿qué super poder te gustaría tener? me encantaría hablar todos los idiomas algo de eso cuenta como super poder te imaginas hablar todos los idiomas la locura o super veloz algo de eso o no invisible ¿con quién nunca te sentarías a tomar un café? con Yao Cabrera un youtuber que no puedo está todo mal jamás hace un contenido totalmente diferente con nuestra comunidad dice y hace pavadas entonces no me juntaría no tengo interés ¿la mujer más linda del país? Ailén López mi novia me van a matar ¿posición preferida en la cama? yo abajo tranquilo ¿pañanero o de noche? de noche un hotel alojamiento jardines jardines de babilonia el lugar más exótico donde hiciste el amor auto auto más no porque no en el palio si en el palio también no en el spark ese no tenía polarizado un peli me prestó un auto mi tío no tenía polarizado juguete 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 mal una frase se la pasan diciéndome pajín una vez salió un clip donde yo dije pajín pajín y me quedó el pajín y nada ahora lo uso un montón ¿cuál es tu récord de horas streameando? lo máximo que hice es 16 horas perfecto 16 horas streameando me mató ya las últimas 5 horas estaba que me dormía que me enojaba que me reía todo junto ¿la máxima cantidad de views que tuviste? en un evento del millón llegué a 120.000 los 130.000 personas una locura una locura total ¿una costumbre que te agregues un poquito? dormir desnudo fiesta en un yate con todo incluido y tres imagino que el pocho la vez si te hace un quilombo en ese yate te lo da vuelta también me lo escuelo y ahí lo meto ese es especial para Ronaldinho ahí es Ronaldinho manejando tres cosas que no te pueden faltar en la vida el fútbol, la familia y los amigos esos tres Marcos Press, Marquitos Navajas ¿es? un pibe normal no es nada raro es un pibe que representa a la mayoría de los pibes ¿te gustó la entrevista? sí, nada yo lo miro mucho soy fan del Libero Versus estaba medio nervioso cuando arranqué después me solté y salió le agradecerle a todo el mundo que nos banca porque todos lo dedicamos a la gente quiero invitar a todos los pibes a todos los streamers a Cosco, a Momo artista no sé con quién se viene este 2.0 del Libero Versus desafíame el próximo decime vos que tiene que ser el próximo yo quiero que sea Momo que es muy futbolero Momo, te quiero acá la próxima y de esta manera le bajamos la persiana a una nueva edición de Player One en la pantalla de Taze Sports como siempre los invito a ingresar a tazesport.com barra gaming para tener día a día minuto a minuto la información más importante de deportes electrónicos y videojuegos y también seguirnos en nuestras redes sociales todas como arroba tazesports e además se pueden descargar nuestra app y suscribirse a nuestro canal de YouTube muchísimas gracias por su compañía a nosotros nos volveremos a encontrar el próximo jueves con una nueva edición de Player One en la pantalla de Taze Sports muchas gracias gracias